En las abuelas y la genética lo que tenemos es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo, cómo ha evolucionado el trabajo genético en cuanto a la búsqueda de sus nietos desaparecidos. En un principio, en los primeros años de búsqueda, lo único que se podía lograr era, a través del ADN de los padres, encontrar a sus hijos, pero gracias al trabajo de las abuelas se pudo lograr el reconocimiento de los nietos con el ADN de las abuelas mismas. Los chicos se interesan mucho por el stand, vienen a preguntar quiénes son estas personas, quiénes son las abuelas, cómo es su trabajo, sobre todo porque muchas veces sus padres no conocen la historia y no se la saben contar. El objetivo de que este stand se encuentre en este lugar, con tanta gente que pasa todos los días por acá, es justamente mantener viva la memoria, seguir dándole la importancia que tiene histórica esto para nuestro país. Me parece excelente poder formar parte de esto, poder ayudar a alguien a que encuentre su identidad y también poder volcar toda esta información a los chicos, y que ellos puedan el día de mañana trasladarlo a sus familias también. ¡Gracias!